Hoy voy a convertir un recetón británico, la tarta Banoffi, en una receta express. Y no solo eso, además lo voy a hacer coincidir también, fíjate cómo son las cosas del mundo, con otro plato muy conocido en Argentina, que es el dulce de leche con banana. Vas a empezar poniendo en un cazo dos o tres cucharadas de mantequilla a calentar. Vas a ir removiéndola hasta que se derrita. Y cuando se derrita vas a ver como poco a poco va tomando un color dorado, con un olor tostado increíble. Importante que no se te queme, solamente doradito. Y cuando veas que ha llegado a este punto, que ya está doradita y empieza a tener olor tostado, le vas a echar un par de cucharadas de azúcar, ocho o nueve galletas tipo digestive, muy bien trituradas. Lo vas a mezclar todo bien hasta que se deshaga y se forme una pasta homogénea. Y cuando lo tengas bien mezclado, bien machacadito, bien junto todo, lo vas a echar en un plato o en un molde. Lo vas a aplanar bien, que cubra bien toda la superficie, lo reservas y vas a ir ahora con plátano. Vas a coger un par de plátanos, les vas a sacar la piel, que sean plátanos que estén bien maduros. Los vas a machacar con un tenedor, con cuidado, que quede bien pisado, que se forme un puré. Y ahora es el momento en el que viene el crossover británico argentino. Cógete la banana o el plátano y le vas a echar dulce de leche. Ponle una buena cucharada, otra buena cucharada más. Y vas a empezar a moverlo, que no removerlo, para que queden trocitos de dulce de leche por en medio, junto a los trocitos de plátano. Y sea más que una mezcla homogénea, algo en lo que te puedas encontrar un poquito de cada. Y si eres de Mar del Plata, échale tres cucharadas. Y cuando lo tengas de esta forma, vas a coger importantes cacahuetes tostados y salados. Y los vas a echar en trocitos, mitades, trozos irregulares, alguno entero, esparcidos por toda la mezcla. Y ahora, sin remover, vas a coger el otro plato con la base y vas a ir colocando cucharadas de la mezcla de banana con el cacahuete y el dulce de leche. Que esté por todas partes. Y cuando lo tengas, lo vas a meter en la nevera durante más o menos media hora. Y mientras el resto de la tarta se enfría, en este bote tengo una taza de nata a la que le voy a poner una cucharada de azúcar moreno. La voy a tapar y voy a agitar hasta que se monte completamente. Tiene que estar bien fría y tienes que tener un poquito de paciencia nada más. Fíjate que va a haber un momento en el que empieces a sentir que dentro no se mueve nada. No hace ruido y es justo en ese punto en el que vas a ver cómo la nata está perfectamente montada. Y vas a coger e ir colocando por toda la tarta. La estiras toda, que llegue bien hasta el final y que cubra toda la superficie de este Banoffi Express. Es increíble. Espolvoreale un poco de canela por encima, le pasas un tenedor, ponle unos cacahuetes por encima y la tienes. Banoffi Express Británico Argentino. Bestial.